Joel Campbell finalmente definió su futuro para lo que será la próxima temporada, un fichaje polémico que ha causado mucha sorpresa en Costa Rica, debido a que eligió al equipo menos esperado, a pesar de haberle declarado su amor a los morados. Se acabaron las especulaciones respecto al futuro del costarricense Joel Campbell, ya que su nuevo equipo finalmente lo ha presentado tras varias semanas en donde había mucha incertidumbre y hasta se habló de que no jugaría en Costa Rica. Pero en las últimas horas la Liga Deportiva Las Huelense terminó oficializando la llegada de Joel Campbell, quien pertenecía a León de México, y que además viene de consagrarse como campeón de la CONCACAMPIONS 2023 ante Los Ángeles FC. Este sin duda es el bombazo que ha estremecido a toda la Liga Proamérica. El anuncio se realizó mediante sus redes sociales. En la primera es un video titulado Vengo a concluir lo que de niño comencé, haciendo referencia a sus primeros pasos en el fútbol, que lo hizo curiosamente en la Liga Alajuelense. Luego el equipo manudo informó que Joel Campbell firmó un contrato hasta mediados del 2026 y estará jugando con el club manudo durante tres años. Un contrato más que interesante, sobre todo pensando en que el jugador apenas tiene 30 años y todavía se encuentra en un gran nivel para las exigencias que hay en Costa Rica. Recordemos que Campbell debutó oficialmente en Deportivos a Prisa en el año 2009 y en el año 2011 partió hacia Europa, en donde desarrolló gran parte de su carrera. Campbell estuvo en el Oriente, en el Real Betis, en el Arsenal, en el Villarreal, en el Sporting Lisboa, entre otros equipos en el viejo continente. Y desde el 2018 ha estado jugando en México en los equipos Monterrey y León. Hace unas semanas el extremo había adelantado que su más grande deseo era volver a Costa Rica para estar con su familia, que no era una cuestión económica. Los morados fueron los primeros que hicieron una oferta oficial, pero este la terminó rechazando y prefirió la que le hizo a la Juelense. Así que amigos, déjenme sus comentarios respecto a este fichaje. ¿Creen que realmente la liga podrá levantar un título con la llegada de Campbell y trascender en la Copa Centroamericana? Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de las noticias más importantes del fútbol de la región. ¡Suscríbete al canal!